Honey, mi amor, voy por ti. Entonces, nosotros, las team Yailin, no sabemos quiénes fueron los presidentes de Estados Unidos, según tú, pero tampoco leímos las novelas de Joaquín Balaguer, según tú. Según tú, Yailin no tiene talento. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú? ¿Tuviste talento ahí abajo, que no pudiste retener a Vladimir Guerrero? ¿No tuviste talento, amor, y ni por qué te venía va tanto? Porque vi unos videos tuyos, mi amor, que los tengo ahí, que los voy a subir ahorita. Es trambótico y no agarraste, no estuviste, no restuviste, querida, mi amor. ¿Qué pasó ahí, linda? Dime, mi amor. Entonces, tú te metiste en una relación de una familia, le pariste a una muchacha y no restuviste al tíger. El tíger agarró y se dejó de ti, después salió diciéndote de todo en unos comentarios y tú devolviéndole a él. Dime, linda, ¿qué pasó ahí? Cuéntame, bate, me sechime, porque tú también tienes que batir lo tuyo. Tú no puedes nada más salir a decir que Yailin no tiene talento, tú no tienes talento ahí abajo. Entonces, Yailin tiene más talento que tú, porque Yailin, por lo menos, la mujer díaz, no el doble A todavía, porque esa mujer se casó con él, parece que ella es reto. Fernando, tú pierdes el tiempo con Yailin, entonces. No, no lo pierdo, porque me entretengo hablando y comparto ideas con ustedes. Mientras yo siga viniendo aquí hablando de cualquier cosa, para mí no es perder el tiempo, porque aprendo, conchule, casi se me entra. ¿Tú viste ese abejón ahí? Mientras yo siga viniendo, aprendo mucho de ustedes, me divierto, me la paso bien. Tengo un calor horrible ahora, tengo hambre, pero estoy aquí hablando. Pero, ¿de qué íbamos a hablar, güey? De Yailin. De Yailin. La palabra mágica, Yailin. Yailin, la más viral. Yailin, ya tenemos 25 views. El supertalento dominicano. Ah, sí. El supertalento dominicano, la estrella máxima. Más o menos, ¿para qué el talento dominicano? No, yo también quiero saber, porque yo he escuchado a mucha gente que tiene un micrófono frente como este, en diferentes plataformas, diciendo que Yailin es la máxima representante del talento dominicano ahora mismo. Bueno, pues. Que está poniendo muy en alto. Que el talento dominicano vaya tan mal. Que está poniendo muy en alto a la República Dominicana, porque ya sus canciones se escuchan en todo el mundo. Pero yo también me pregunto, o sea, ¿qué talento? ¿De qué talento estamos hablando? ¿Canta? Para mí no canta. No compone, no toca ningún instrumento. ¿Bailaba? Bailaba y bailaba. Y cuando yo la veía, antes de operar, si ya te hace todo ese tipo de cosas. Tampoco sé bailar. No, pero bueno, bailaba, era bailarina. Y yo me acuerdo de cuando era flaquita, porque era así. ¿Ustedes se acuerdan? Flaquitita, flaquitita. Tú le estás dando seguimiento hace mucho. Por lo menos estoy hablando de algo que sé. Y que además, acabo de refrescar mi memoria, porque Tekashi, el rapero México Boricua, que está muy pegado ahora, que es con los temas que él ha grabado, que se ha pegado Yailin. Recordemos del último tema que vinieron a grabar aquí a La Romana, que está muy pegado. Lleva creo que más de 25 millones de views desde la semana pasada para acá. Subió un video de Yailin en su Instagram, en su historia, cuando Yailin estaba empezando, que era flaquitita. Y cuando movía los pies así como suecos, de ahí que se empezó a hacer famosa Yailin. Por eso se puso ahí Yailin, la más viral. Pero aquí el cuestionamiento es, que también acabo de escuchar a Tito el Bambino hace ratito diciendo que pobre muchacha, la compadece y le tiene lástima porque no tiene ningún talento y lo único que están haciendo es abusando de ella. Quien la está manejando, quien está al lado de ella, está haciendo cualquier tipo de estrategia. Acuérdense el video que acaba de salir la semana pasada de ella teniendo relaciones sexuales, al parecer con Anuel, teniendo ese tipo de intimidades y de cosas a propósito de que acaban de sacar el tema con Tekashi. Entonces, de alguna manera, lo que decía Tito el Bambino era de que había que causar escándalo, había que llamar la atención para que entonces el tema que acabo de grabar con Tekashi pues entonces despunte y efectivamente está ahí. Yo con lo del tema de los views con las canciones no me llevo porque muchas veces me ha pasado que en YouTube me sale como publicidad una canción. Yo me la salto a los tres segundos pero de todo modo cuenta como un view. Ni siquiera sé de quién era ni nada. Comienza a los primeros tres tonos, bueno, cinco segundos que es lo que me permite YouTube para brincármelos. Y yo me lo salto pero de toda manera cuenta como un view. Y cuando se le meten un par de miles de dólares en publicidad, 35 mil, 500 mil, un millón, no son un problema de view. Sobre todo porque en el momento que se salta no te cobran esa publicidad. Bueno, pero la situación es de que a propósito de esto también escuché a Johnny Estrella decir que Yaili no tiene ningún tipo de talento. Mucha gente se le fue encima a Johnny Estrella pero yo la apoyo, yo estoy de acuerdo. No lo tienen, no lo tienen. No, yo estoy de acuerdo. ¿Qué talento puede tener Yaili? Para ustedes, ¿qué talento hay en cuestión escénica, en cuestión de un artista como para que la señorita sea nombrada como la representante número uno ahora del talento dominicano fuera de la isla? ¿Qué talento puede tener? Pero respecto a eso que dijiste de Johnny Estrella, yo creo que Johnny Estrella cometió un error muy grave y no tiene que ver precisamente con Yaili. Yaili, por supuesto, no, para mí, no me parece que tiene talento, no me parece una persona, la verdad que si no fuera por los escándalos y por eso que tú has dicho, no creo que durara mucho tiempo en la palestra, no durara nada, no durara absolutamente nada. Pero tampoco es para decirle a las seguidoras de Yaili que eso fue lo que pasó, que le entraron a Johnny Estrella y diciendo, ¿Quién eres tú? Tú eres mucho más desconocida que Yaili. Como ella les responde, dice, yo sé quién es Barack Obama, yo sé que Juan Bosch escribió La Mañosa. Yo sé, por favor, Johnny Estrella, o sea, cosa, óyeme, en octavo curso, en séptimo curso, yo sabía que Juan Bosch escribió La Mañosa. Barack Obama, la señora de Yaili alguna va a saber quién es Barack Obama, o sea, tampoco lo que tú dijiste es una cosa que sea una muestra de destreza y despliegue intelectual, ¿no? Que tenía que haber citado a Shakespeare, para tú decirle. Yo no sé, pero esa no es la mayor referencia para tú asquerosear a las seguidoras de Yaili. Eso fue lo que hizo. Les dijo brutas, porque ella, desde su condición de privilegio, de condición de buena educación, de buena formación, abusa con esas chicas que quizás la mayor parte de esas seguidoras no tienen en la formación, carecen de esas cosas que sí tuvo, que sí tuvo formativamente hablando Johnny Estrella, que tiene un talento descomunal, ¿eh? Yo, y yo soy como actriz, soy de la, abogo siempre por ella, aquí lo hemos hablado, Y además una cultura general también exquisita, conoce a Barack Obama. Estás casi explotándote de la risa, ¿por qué tú estás casi explotándote de la risa? Yo estoy diciendo... No, pero espéreme, espéreme, no, 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 oye, yo estoy solo aquí en esta vaina haciendo ese comentario. espérate, 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 tú sabes lo que yo estoy diciendo. No, 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 espérate, mira, mira, oye, no, 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 respétenme a mi, respétenme a mi Connie. Que escucha Warzone Brazován. No, 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 espérate, espérate, nada más falta decir, yo sé quién es Warzone Brazován y sé en qué año escribió, acabas de decir tú eres mi reina, acabas de decir acabas de decir, acabas de decir lo siguiente que quizá estas chicas a las que se supone que agredió con decir que ella sabía quién había escrito La Mañosa y quién era Barack Obama quizá no tengan las posibilidades que Johnny Estrella tuvo en su momento para educarse, ¿verdad? tú acabas de decir eso, pero yo te voy a decir una cosa ahora, hoy en día quien no sabe es porque no quiere aprender, te voy a decir por qué, cuando nosotros éramos estudiantes, espérate, escucha, cuando nosotros éramos estudiantes, oye no, no, discurso nada no, no, discurso nada discurso nada, escucha es que tú estás atacando a Johnny, yo no voy a permitir eso porque, oye el que no sabe ahora y el que no se educa, no, la familia no, el que no se educa no, no, cuando nosotros estudiábamos, no había internet no había youtube, cuando nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a estudiar y a ojear libros y los que teníamos un poquito de dinero sacábamos copias porque a veces no había para copias y te tenías que quedar en la biblioteca de tu facultad de tu escuela a quedarte a estudiar y hacer tarea ahora, con un clic todo el mundo tiene un celular todo el mundo y esas muchachitas de las que tú hablas tienen un celular con internet solamente es cuestión de meterse a las bibliotecas digitales es cuestión de a las bibliotecas digitales que hay en el teléfono es lo que yo estoy diciendo seguidora que si tú no quieres saber y no quieres educarte académicamente es porque tú no quieres es porque eres una aragana porque eres una huevona era una floja tú recuerdas de quién son seguidora pero escucha lo que te estoy diciendo porque él está defendiendo a esas muchachitas que dicen que no tienen la misma posibilidad ni las oportunidades ni el privilegio que tuvo Johnny yo sí pero espérate espérate entonces esas muchachitas de 20 años porque Yailín tiene 20 años es una niña todas esas muchachitas de 15, 16, 17 años que siguen a Yailín tienen más facilidad de haberse educado de educarse ahora mismo que nosotros porque a través de este aparatito a través de este aparatito tú solamente googleas y entras a libros y te pones a estudiar y a leer y te pones a ver documentales y te pones a ver historias no tienes que ir a la biblioteca no tienes que pagar pasaje espérate tiene 20 años no tienes que pagar oye no tienes que pagar espérame no tienes que pagar pasaje no tienes que moverte de tu casa no tienes que ir a una biblioteca no tienes que sacar copias para que tú te eduques tú tienes este teléfono y se la pasan 80 horas en YouTube se la pasan 80 horas en Instagram en Facebook subiendo fotos y selfies entonces ¿cómo tú te vas a educar? ¿cómo tú vas a educarte si tú no tienes el criterio para decir espérate este aparato me puede educar? ¿cuántos documentales no hay ahí para aprender historia para aprender geografía para aprender lo que tú quieras? lo que tú quieras lo que te quiero decir es que tú como adolescente no puedes quejarte de que tu papá es pobre y que por eso no estudias que el gobierno no te da oportunidades porque tienes un celular donde estás preocupada por tener internet diario entonces en lugar de pasarte 8 o 9 horas en Instagram y tomándote selfies y mostrando la nalga ponte a estudiar hay bibliotecas ahí gratis hay miles de libros gratuitos hay miles de documentales que te enseñan cualquier materia a los 13 años y es obligado entonces te tienen que es que ya están educadas es que ya están educadas y de una forma óyeme papá las fanáticas de Yailin que la defienden a morir y que dicen soy real oye esa real hasta la muerte como dicen real si real hasta la muerte es un cántico y eso tiene una implicación hasta de pandilla pero bueno lo que quiero decirte lo que quiero decirte es que muchas de esas seguidoras de Yailin sus madres la tuvieron siendo menor de edad ¿sí? son niñas que tienen la alienación por norma ahí está la familia hay otras formas de defenderla no hay familia hay otra forma de tú decir que Yailin es perniciosa la figura el símbolo de Yailin es verdad pero tú no puedes tomarla en contra de esa de esa población tú no puedes tomarla en contra de ella incluso es contraproducente pero Johnny no la ha tomado en contra de ella es contraproducente no pero como lo hizo Johnny sí porque Johnny dijo yo sé más que ustedes ustedes son animales pero es la realidad pero no está bien pero es la verdad ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque esas personas esas personas esas personas a quien ella ofendió son las que le escuchan a ella no no pero no ofendió pero no ofendió no las ofendió no las ofendió no las ofendió no las ofendió sí pero no las ofendió yo lo escucho yo lo escucho yo lo veo con genuino yo lo escucho y lo veo y lo busco en YouTube sí lo veo yo sí lo veo bueno pues tú tienes un sobreracero igualito yo sí lo veo aparentemente no es aparentemente no puedo porque yo sí me pongo a ver sí pero oye pero Johnny Estrella no ofendió Johnny Estrella no ofendió cuando tú desde arriba cuando tú desde arriba le dice a alguien yo tengo esto y yo no esa no fue la forma lo hace lo hizo no 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 son cosas distintas son cosas distintas si tú tienes la puerta de cristal yo entiendo que te ofenda lo hizo ninguna puerta de cristal si a ti te dicen una verdad no te puedes ofender si tú eres una persona que te gusta ofender y te gusta discriminar a otra está bien y lo va a celebrar es que eso no es discriminación y si no es que eso no es discriminación no es discriminación ni ofensa no 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 está discriminando le está diciendo la verdad yo sí sé yo sí sé yo sí sé porque yo leo tú no 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 en se comilla ella es bruta lo que oye ustedes son unas brutas lo digo literal lo digo no en vez de tú mostrarle alma miren miren hay artistas que hacen esto hay artistas que hacen obras sociales no hay un director de cine que se llama Lady Lach es que esa es tu forma Lady Lach esa es tu forma espérate la falla de Johnny fue haber respondido hay un director de cine que se llama Lady Lach que además de ser de una periferia terrible de Marsella tiene una escuela de cine en el barrio y le enseña a los niños a ser cineasta y tiene una sucursal también de esa escuela en un barrio terrible de Madrid cosas así es que hay que enseñarle y decirlo que eduque a la gente no decirle que yo sé más que tú usted es una mierda déjame bajar el volumen el gran error de Johnny fue haber respondido te lo tuviste la declaración con tu razón viste la declaración pero espera un momento no 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 antes que nada viste la declaración pero me vas a dejar pero viste las declaraciones de Johnny tú viste como ella habló es que no se trata de como habló sino de lo que dice ah bueno porque si tú viste no también importa la forma si tú no viste el análisis tuyo no va a estar 100% completo pero sí pero vamos vamos a escucharlo oye me es que es un asunto de lo que dice el problema de ella fue haber respondido hay gente que no van a entender la respuesta tú entendiste que eso fue ofensivo discriminatorio y todo para ellas porque tú entendiste no lo entendí yo mira esta crítica no la hice yo esa crítica se la hizo medio twitter se lo hizo no es solo que no sepan quién escribió determinado libro o quién fue presidente en algún país es que no tienen el más mínimo interés es que este aparato teniéndolo en los bolsillos con la posibilidad de toda la biblioteca del mundo ya sea la de pago gratuita o pirateada fotocopia del libro tú puedes descargar en pdf pero no les interesa no les interesa saber no quieren saber pensar es toda una tortura tú les haces pensar y se ofenden contigo y si se molestan proponle pensar y se molestan contigo es la razón por la que ese tipo de música basura le llama la atención si muy bien Delio pero lo que cuando Edwin le preguntaba que edad tiene Yaeli Yaeli tiene 20 años 20 años Yaeli es una víctima vamos a ver vamos a ver ahí estoy de acuerdo pero lo que yo no estoy de acuerdo es que Jony haya ofendido a esas personas o a esas niñas porque les haya dicho eso es lo que yo no lo pensé lo hizo les digo bruta el punto de Fernando y de Delio es que aún esas adolescentes y esas seguidoras de Yaeli teniendo este aparatico como tú dices no le interesa educarse y teniéndola toda la facilidad del mundo pero señores ya están educadas porque ese ese interés están mal educadas están mal educadas no no mal educadas están mal educadas una cosa es ser mal educado y otra cosa es educado están mal educadas no hay familia perfecto en esas niñas no hay familia para que estén tranquilos han sido instruidas ya pero tú no puedes mal instruidas como tú quieras pero han sido instruidas tú no puedes reclamarles a ellas cuando tienen 16 17 años de que se empiece que empiecen a darle un buen uso a ese aparatico cuando desde los 5 años ya tienen el problema de la mala educación es ahí cuando cuando la familia como tú dices o cuando el estado las instituciones afectan al desarrollo cognitivo de una persona entonces yo soy un privilegiado porque yo comencé a leer con 16 años la guerra de la mercadotecnia mi hermano o sea porque para los 20 años ya había leído dos libros de Gabinete incluyendo 100 años de soledad muy bien o sea es un privilegio el haberme dedicado a leer eso simplemente el rinoceronte lo leí con 13 años de edad simplemente tuviste un interés por saber y no esperar a que tu papá a que tu estado a que tu gobierno a que otra gente te inculcara eso y querieras aprender la gente la gente nace con el interés de aprender eso no es verdad que la gente nace con el interés pero no eres tú solo que te vas haciendo sabes con qué si nacemos con un sentido común eso te lo inculcan nacemos con un sentido común nacemos con un sentido común el sentido común no se estudia ni se aprende no te lo enseñan en ninguna academia ni en ningún libro te enseñan de tener sentido común hermano eso es una cosa innata eso es una cosa innata del ser humano el azar y el sentido común el azar no te educa son completamente distintos el azar no te forma cuando tú naces todos tenemos sentido común todos tenemos sentido común todos tenemos sentido común y la va desarrollando de saber qué debemos estudiar cuando llega un momento cuando tu cerebro todos nacemos con eso cuando tu cerebro se va desarrollando en el transcurso de tu crecimiento a los 9 años tú tenías toda la capacidad de comprender y de sintetizar te comprendas tienes un diablo la enseñanza de una conversación en la catedral por ejemplo de Mario Vargas Llosa tienes un proceso tienes un proceso en el cerebro donde te hace comprender algo donde te hace tener razón algo pero no es posible que porque una persona les diga yo si sé quién es Barack Obama entonces la otra prejuiciosa la otra inepta la otra inútil la imbécil de allá piensa que te estoy ofendiendo es una estupidez porque eso se llama prejuicio social no por eso pero entonces ni siquiera no van a pensar pero porque ni siquiera tienen la capacidad de pensar de que la están ofendiendo no pero se la atacaron pero eso es lo que yo estoy diciendo aquí las muchachas se sintieron ofendiendo no no yo no dije eso tú dijiste tú dijiste que ellas por eso le reclamaron y que por eso las ofendan sin que ellas se ofendan las está ofendiendo las está ofendiendo cuando a ti te dicen la verdad no hay manera de que ellas se ofendan sin que ellas se ofendan esa cosita de ellas se ofendan esa cosita de ultraderecha que podemos decir después pero oye una cosa oye una cosa oye una cosa cuando tú cuando tú haces ese tipo de despliegue estás sí óyeme victimizando estás centrándole a tu público porque esto no es radio un programa formado por ese público ese no es público de ella está formado por ese público por las niñas de 15, 14 años que sigue a Yailin que le gusta el chisme ese es el público que oye que consume esto no es radio para mí en gran medida ese es su público no ofendió a nadie dijo la verdad que dijo la verdad y si la verdad a la otra le ofende ese es problema de ella si la otra se sintió ofendida porque ella dijo la verdad es problema de ella que se pongan a leer a preparar y dejar de ser imbéciles pónganse a leer un librito que se llama ética para amador de Fernando Sabater donde le enseña a su hijo de 16 años que lo lea que lo lea que lo lean muy bien nosotros recientemente tuvimos los resultados de unas pruebas que hacen internacional sobre la educación de todos de los países donde nosotros salimos en el sótano del sótano si salimos en el sótano del sótano en la educación básica no me venga tú me diga a decir a mí que entonces muchachos de 18 años pero por qué se ofenden a las que se dirigió Johnny no yo estoy seguro que no se ofendieron porque ni siquiera tienen la capacidad usted no vio la declaración fue yo la vi no vi cuando enojada claro que estaba enojada fuera de sí pero no fuera de sí no pero Fernando la muchacha a la que se dirigió Johnny no tiene ni siquiera la capacidad de saber que la estaban ofendiendo me entiendes lo grave que es eso estoy de acuerdo entonces no me venga tú a decir si ella no siquiera tiene esa capacidad cómo tú le vas a exigir a ella de que no de que no le das no le das las ganas a ella de instruirse es que no pueden Fernando porque vienen desde pequeñas en un maldito país donde la educación no funciona y qué es lo que están criando las instituciones educativas de este país qué están criando ese público de Yailin eso es lo que están criando que ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta cuando la están ofendiendo entre los más idiotas la tengan mejor pero por eso es que la admiran Yailin tiene dinero pero Yailin tiene muchísimas cosas y es una de ellas y se vengan las uñas la están haciendo un arquetipo la están haciendo un arquetipo por eso es su ídolo por eso es su tótem por eso es su dios su diosa pero no podemos permitir eso y que no podemos seguir permitiendo eso pero también hay que decirle a ella que no debe abusar de esa manera que ella es una comunicadora y que tiene muchísimo talento y que lo pueda hacer mejor de ahí y que ella podía decir y que podía decir lo mismo de otra manera pero no ya respondió tú sabes qué quiere decir que quien más se ofendió quien más se picó fue ella la emisora yo no yo no yo no opino yo no opino sin ver un vídeo esta es la quinta pata Delio Medina el señor José Maracayo Fernando González Edwin Cruz recuerden darle like activar campanita comentar y todo eso gracias 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 ¡Gracias!